oración de la noche de un lunes 9 de enero del año 2023 en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor en esta bella noche acodo a ti para entregarte mi cansancio y entregarte mi vida completa me pongo a tu disposición para poder descansar el final de esta jornada padre te pido que no se me agoten las ganas de luchar que no me quede sin motivos para salir a dar la batalla quiero que tú seas la principal meta en mi vida que en ti encuentre mi plenitud y mi plena confianza ayúdame a mantener esta actitud hacia ti que no se me olvide que me has creado para ser feliz señor no me importa tener que caer mientras las ganas de levantarme estén intactas por eso acudo a la oración para que me regales tu fuerza alabado seas porque tu bendición no sea parte de mi lado aunque yo me aparte de ti siempre me buscas gracias y sales a mi encuentro para que no me pierda sino que tenga la vida eterna señor glorificado seas porque eres bueno y compasivo con todos no me juzgas como merecen mis pecados sólo actúas con amor en mi vida y la de mi familia clamo a ti señor porque todas mis esperanzas están puestas en ti a quién podría ir si no es a ti mi señor eres mi todo eres el que me carga en sus dulces brazos y me hace descansar de lo que me atormenta ayúdame a ser persistente dame tu fuerza tu ánimo tu impulso diario sé que sólo no soy capaz dios santísimo te pido por todas las almas que se encuentran purificando en el purgatorio para que tu infinita misericordia los ampare que pronto puedan encontrar el descanso eterno que pronto puedan estar contemplando tu rostro por la eternidad y que pronuncien alabanzas a tu nombre te pido que cada familia pueda superar con resignación de que fue lo mejor para ellos permitirás aceptar tu voluntad señor hoy sólo quiero vivir para servirte con todo el amor que tú esperas de mí gracias por bendecir con tu amor a todos los que amo duermo con la certeza de tu bendición y esté listo para mañana continuar en la lucha te pido que esta noche sea de bendición para un reconfortante y reparador descanso te pido mi dios que pueda ser uno que se ha movido por tu palabra que pueda ser movido arrepentirme y puedo buscar primero el reino de dios sobre todas las cosas guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos señor gracias por la promesa de que nunca nos dejarás y no te desampararás gracias por tu palabra que me reconforta señor te pido que esté cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu porque muchas son las aflicciones del justo rescata todas nuestras angustias y todos nuestros problemas porque confiamos y creemos que nos librarás de todo mal bendigo tu santo nombre señor amén siempre humildes amables pacientes y tolerantes con nosotros en amor efesios 4 versículo segundo amado señor en esta dulce y bella mañana en donde una vez más nos has permitido de nuevo abrir los ojos respirar y regalarte esta oración con tanto amor para ti te pedimos que libres a nuestra familia abuelos padres hijos nietos tíos sobrinos que los cubras los protejas y los grías en esta bella mañana al enfermo dale salud señor ya sea enfermo de cáncer de diabetes de hipertensión problemas físicos y malestares en todo su cuerpo todo esto te le pido en el sagrado y hermoso nombre de tu hijo jesucristo amén y te ha gustado esta oración me bendices mucho si la hace una manita arriba la compartes y me dejas un comentario escribiendo si dios conmigo quien contra mí mi nombre es antonio y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias Gracias.